No puedes... Carlex pregunta, ah eres esta personita de Facebook y de Twitter, hablando de eso, ¿cómo hago para controlar mis emociones? Esquizo, me enojo por todo y cuando me siento triste caigo en un fondo por un largo tiempo. No puedes controlar tus emociones, lo que puedes controlar es lo que las pivota y lo que las hace crecer y eso solo puedes hacer a través del autoconocimiento, de reconocer las cosas. Por ejemplo, eso de que te enojas y así puede ser por una sensación de que te sientes en constante ataque y demás, pero la verdad es que si es algo que tú ya haces de una manera que lo sientes así como muy natural, como muy al fondo de ti, es mejor ir a terapia. Porque la verdad es que si está difícil desentrañarlas y no es como que un consejo así solito te pueda ayudar. Lo digo porque a veces los consejos ayudan, pero otras veces el tema está engarzado con nosotros. Lo único que puedo decir, lo único que yo puedo decir para el tema del control de las emociones es una constante observación de uno mismo, no diciendo, oh, me estoy viendo a mí mismo, sino a través de preguntarle a tus amigos y conocidos, gente de cercana a ti. Oye, me has visto más enojado, me has visto más triste, qué piensas, crees que me relaciono bien, crees que así es como de hecho yo aprendí a expresarme y aprendí lo de la cara y todo eso. Le preguntaba a la gente, oye, ¿me viste normal o cómo me viste? O sin parar una y otra vez durante años.